Aca estoy con otro nuevo video del F14, en esta oportunidad vamos a ver lo que es navegación de una manera muy básica, cabe destacar que este video no es totalmente un tutorial tutorial, o sea, no lo vayan a tomar para que puedan aprenderlo a la perfección, solamente es un video a modo de práctica sobre lo que es navegación, muy básico. Entonces lo que hemos hecho acá es, hemos creado solamente 3 waypoints, ya que en el F14 solamente se puede crear hasta 3 waypoints, al menos por el momento. Y bueno, he creado 3 waypoints, me estoy dirigiendo a waypoint número 1, al 2, luego acá es el 2 y el 3. Entonces, para cambiar de waypoint lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla A del teclado, lo dirigimos por este lado, y nos vamos a la opción de navegación, utility, vamos a irnos a select destination, select destination, steer point, utility, y elegimos el waypoint número 2. ¿Han visto cómo ha cambiado acá el... de lo que está hacia acá, el waypoint número 1? Ha cambiado acá, el waypoint número 2. Y si queremos irnos a waypoint número 2, vamos a dirigirnos a waypoint número 2, para luego pasar al waypoint número 3. Los waypoints los va a cambiar Jester, el río, el oficial río. Así como también el bloqueo de los enemigos, todo lo va a hacer río, lo que nos va a facilitar mucho el trabajo. Bueno, aquí ya estoy dirigiéndome a waypoint número 2, como pueden ver acá en mi HCI. Bueno, a la vez se me va a hacer un costado, pero no importa, eso es un problema ya de trimado. Acá me estoy dirigiendo a waypoint número 2. Ahora, si queremos irnos al waypoint número 3, vamos a hacer la misma operación. Presionamos la tecla A del teclado. Entonces estamos por este lado. Otra vez navegación, utility. Select destination, steer point, utility. Y elegimos el waypoint número 3. Bueno, acá ya cambió al steer point número 3. Y es lo mismo que tenemos que hacer cada vez que queremos cambiar de waypoint. Vamos a irnos a waypoint número 1 de nuevo. Agregación, utility. Select destination, steer point. Y a ver, vamos a irnos de nuevo a la... ¿Ve? Ya cambio de nuevo. Y nos dirigimos hacia donde nos indica la flechita. Bueno, de esa manera es que vamos a navegar con el F-14 de un steer point a otro. Este es el piloto automático. Acá van a más o menos elegir el piloto de altitud. Pueden elegir el piloto que ustedes deseen. Voy a elegir el piloto automático con relación a la altitud. Y ahí se me va a quedar. Entonces, eligen, y este es el piloto automático, pueden elegir... Yo estoy eligiendo el modo de altitud y lo activo con este botón de acá. Y ya se me queda el avión nivelado. Entonces, resumiendo, para hacer el uso de la navegación, ahora sí, ya sí, en este problema del avión que se me va a hacer a los lados. Entonces, presionan la tecla A. De este menú contextual, eligen esta parte de acá, donde no hay nada, ninguna opción. Con la letra A también. Se van a navegación utility, con la misma tecla A. Y haciendo uso del track, pueden circularse acá. O de lo contrario, pueden presionar Control-5. Luego Control-1 para seleccionar esta opción de Select Destination Steer Points. Ahí está la flechita, cuando el avión ya se me fue. Y es cuestión solamente de volar rumbo al Waypoint. Listo, volamos con dirección hacia el Waypoint y nivelamos. Volvemos a activar el ploto automático. Ya, ahora sí. Bueno, pues amigos, eso ha sido todo. De una manera muy básica de lo que es navegación del F-14. Así que nos vemos en otro video a modo de práctica. Chau. Cuídense.